Aoba L encajaste Les hirenas Las A y las F Subrenatural Migatita es calle Ven y reulve pa' los extensiones Jaj Que es un mostapar Where a описании Ven y reulve pa' los extensiones Jaj Que somos Somos tal para cual, por naturaleza guerrilleros, cuando a la la tenemos miedo, no hay ni pantaneros. Somos tal para cual, por naturaleza guerrilleros, cuando a la la tenemos miedo, no hay ni pantaneros. Mírate excitante como el brillo de un diamante, le encanta hacerse la interesante. A tu pinto ser lo que se le fascina, que a veces conmigo en la cama mi bebé se crece. Mi gato y yo a veces salgo de compra, aunque se nos vayan en contra. Hasta nos mire, conmigo en mi gata la película se vive, la bola de la calle la despide. Si me voy afuera yo respondo, fuma y bebe, de nadie se come. Cuando hay mi culero se motiva, se activa, tiene cara de mala pero se se atractiva. Si la ves tan caliente, tan real, se le ve, se le sale en el detalle. Cuando la mire más, si la ves tan caliente, tan real, se le ve, se le sale en el detalle. Cuando la mire más, si la ves tan caliente, tan real, se le ve, se le sale en el detalle. Si la mirein tomado, con más que lo hacemos no parece insaciado. A mi que lo que contiene su cuerpo es flamable, flamable, dile flamable. Nunca se me asusta, cuando en mi toleo se hace falta se apunta. Es un peligro cuando esto no se gusta, lo más que me gusta es que vida quinta. Si supieras lo que dice la gente When you're not around me, girl Creen que puedo jugar con mi mente Baby, they don't know what's at all What we know is together, nuestro amor es forever, girl Cause our trust is never gone Lo que nos lo tienes vuelo es que every day we get better They don't know that we belong Baby, they don't know what's at all I don't waste my time when these haters know Esa cosa de razón, sabes que mi corazón es no Girl, you make me strong When I first met a beautiful queen from Venezuela Got the legs, got the legs, un mil conchera Tan caliente, refreshing, got my head, spitting like a chulena Y me puso otra madre, had to take a look twice My girlfriend, I don't know what's at all I don't want it, so sweet, so fast Poco a poco le enseñó Later to act right So I can't let you survive in night Over the night No, 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 no Why they gotta hit rock? I don't know what's at all I don't waste my time when these haters know No saco de corazón, sabes que mi corazón Girl, you make me strong Baby, no, 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 no I always make all my mistakes, no No saco de corazón, sabes que mi corazón Girl, you make me strong